Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy podrás preguntarle a las cartas ¿Qué piensa él de ti? Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber qué piensa él de ti, vas a repetir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, quiero saber qué piensa de mí, nombre y apellido. Eliges uno de los tres mazos de cartas que ves delante de ti y esa será la respuesta. Si tú elegiste este mazo que estoy señalando con la vara atlante como respuesta, él piensa lo siguiente de ti. Él piensa que eres una persona muy difícil de controlar y de dominar y le está dando muchos dolores de cabeza porque él está acostumbrado a estar con mujeres que puede dominar, que puede controlar y obviamente contigo es totalmente diferente. Lo estás llevando a que él quiere únicamente jugar contigo, él quiere divertirse en la relación, él no quiere que sea todo como muy formal, eso es lo único que él quiere de ti o es lo único que está pensando y obviamente le estás creando un estrés. ¿Por qué? Porque como no te puede dominar, como él nada más quiere un juego y tú quieres algo más formal, pues obviamente generas un estrés para él. Si tu respuesta, tú decidiste que fuera este mazo de aquí que estoy señalando con la vara atlante, él piensa de ti lo siguiente. Él tiene pensado viajar contigo, viajar hacia algún lugar para irse como de descanso, para estar a gusto, para pasar un tiempo tranquilos. Él está postergando su felicidad, él sabe que la felicidad está a tu lado, pero hay algo que no lo hace o no le permite avanzar hacia ti o hacia que se dé esa felicidad al 100%, hay algo que le está causando una pena en su vida, él ahorita está pasando por una situación en donde quiere dejar todo, quiere tirar la toalla por la ventana e irse, empezar una nueva vida, eso es lo que él está pensando de ti y de la relación. Si tú decidiste que la respuesta está fuera este mazo de aquí, él está pensando que realmente tú eres la mujer con la que él quiere pasar mucho tiempo, él te ve una persona frágil, él te ve una mujer de mucha, de muchos sentimientos, él quiere cuidarte, quiere protegerte, él no quiere que vuelvas a pasar lo que viviste en tu relación pasada, él es una persona joven, está muy joven, es más joven que tú, pero pareciera que es más grande que tú, tiene una madurez impresionante, así que estás con una muy buena persona, piensa cosas muy buenas, él quiere ser una persona plena para ti, quiere que la relación florezca y perdure y obviamente pues sea plena y estén en una plenitud los dos. Espero te haya gustado la respuesta de lo que él piensa de ti, te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz, hasta la próxima.